Yo quiero dejar absolutamente claro que nosotros estamos orgullosos de nuestra campaña de vacunación, no solamente la campaña, los testeos, la infraestructura sanatorial, hospitalaria, que se pudo generar en todos estos meses, lo que tiene que ver hasta con las ayudas económicas a los sectores perjudicados por la pandemia. Es decir, son los cuatro hitos que nosotros marcamos de esta situación de pandemia que se está dando. Por otro lado, decir que el hecho de ya haber aplicado más de un millón de vacunas, de tener también la posibilidad de avanzar en negociaciones para que la provincia pueda colaborar con Nación de Adquirir, la rapidez con la cual ahora están llegando y que se están aprovechando, vacuna que llega, vacuna que se aplica. Y en ese sentido, nosotros vemos que vamos a llegar al fin de semana, casi a 50 años. Esto habla a las claras que en muy poco tiempo vamos a lograr esa inmunidad de rebaño que durante tanto tiempo hablamos y que queremos conseguir y que con, obviamente, la baja de los casos y con la baja en las camas que se pueda dar paulatinamente, podamos volver a la vida que queremos. En ese sentido, también lo que quiero decir es que desde el primer momento el gobernador Omar Perotti fue absolutamente claro, contundente, en cuanto a predicar con el ejemplo. El gobernador decidió que ni él ni ninguno de sus ministros y ministras se iba a vacunar con alguna prioridad, con algún privilegio, y en ese sentido, cada uno se vacunó cuando le tocó el turno, con excepción de la ministra de Salud, justamente por su doble característica de ser estratégica y de formar parte de salud y estar al mando de todo esto. El propio gobernador y cada uno de los ministros y ministras se vacunó cuando les tocó. Y de hecho, quiero señalar algo que no se ha dicho mucho, pero el propio gobernador Omar Perotti y la mitad del gabinete sufrieron el COVID antes de ser vacunados. Esto marca lo que hizo la provincia de Santa Fe, insisto, en una campaña exitosa, con todas las dificultades que atravesamos, pero por sobre todas las cosas dejando absolutamente claro que ante cada situación que no correspondía, nosotros actuamos, iniciamos sumarios, Fiscalía está investigando. Lo que quiero dejar absolutamente claro es que no es una decisión política. En la provincia de Santa Fe no hay vacunatorios VIP. Esto queda absolutamente claro. No hay un lugar donde se vacuna a determinadas personas. Digo, esto puede haber alguna situación aislada en algún lugar y todos los funcionarios o funcionarias que dependan de la provincia van a tener que asumir esas consecuencias, digamos, como en este caso el funcionario del cual estamos hablando.